Música Cubierto y en una camioneta roja, así entregaron el cuerpo del Junior, operador del Mayo Zambada en Chiapas. Ramón Gilberto Rivera murió luego de que presuntos integrantes del CJNG emboscaran el vehículo en el que viajaba. El pasado miércoles, una balacera sacudió el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, participaron en una emboscada donde asesinaron a una persona, quien posteriormente fue identificada como Ramón Gilberto Rivera, hijo del Tío Gil, operador del cártel de Sinaloa. La Fiscalía General del Estado, FGE, confirmó la muerte de cuatro personas. De los cuerpos no se supo nada, pero en redes sociales apareció un video que muestra la supuesta entrega del Junior, quien fue acribillado en el enfrentamiento. Frente a la salida a urgencias del Hospital Rojas, ubicado a espaldas del Palacio de Gobierno de Chiapas, una camioneta roja con detalles en negro en el cofre espera recibir el cuerpo del patrón. Varios sujetos descienden de ella y entran a las instalaciones para apresurar el paso de los médicos. Una mujer es quien graba, detrás de su ventana, coloca la cámara de su celular para captar el momento. Al parecer sí estuvo buena la misión de matar al patrón, afirma mientras varias personas comienzan a salir del hospital con un cuerpo totalmente cubierto de sábanas blancas. Al parecer ya, tapada la cara y todo, responde la voz femenina al ver salir el presunto cuerpo de Gilberto Rivera, el cual es trasladado por al menos seis personas. Finalmente lograron subir el cadáver, cerraron la puerta de la parte trasera de la camioneta y abordaron la unidad para emprender la huida, pero un tercer sujeto salió del hospital con algunas sábanas extra para terminar de cubrir al Junior.